La tarea tururuk turu, la tarea tururuk turu No la voy a hacer tururuk turu, no la voy a hacer tururuk turu La tarea, la tarea, la tarea, la tarea tururuk turu Una voz por tu, una voz por tu Tarea, Tarea Tarea, Tarea, Tarea Tarea, 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 Tarea Podrán visitarnos, podremos llamar, ahora te quieren matar DJ Ariel Stein, Buenos Aires, Argentina Tarea Tarea, 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 Tarea La voz por tu, una voz por tu La voz por tu, una voz por tu Tarea, Tarea, Tarea Si la va a, ver tú La tarea La tarea La tarea La voz La tarea La tarea ¡Suscríbete al canal!